Desde Nueva Concepción Para Guatemala y el mundo entero El cantautor y compositor Cruz Franco Presenta Su primera producción de videoclip Entre ellos los temas siguientes Que bueno es el señor Hermoso amor Siguiendo a Cristo Oh grande amor Oh grande amor Seguro de Dios Desde que llegó Jesucristo a mi Bella mansión Tengo a mi hermosa Mi bella mansión Que le daré Que le daré Que le daré Mix de coros La vida del cristiano Es muy alé Pablo y Silas Pablo y Silas Fueron encarcelados Por andar predicando el evangelio Mix de coros Cristo viene Cristo viene Y su más nueva composición El poema Con ustedes Cruz Franco Dispelido por Y su más nueva composición Seguro de Cristo Esلos y